Semáforo en rojo, semáforo en rojo, en verde, y esto empieza. Vamos a ver cómo salen los Skippy, hay importante el embrague, como siempre con estos coches, ¿no? Mira, mira, ahí estábamos viendo a Carlos Quiles intentando buscar el hueco. A ver si lo conseguía, por ahora muy bien todos, nos estamos viendo ahí al fondo, pasan todos muy bien sin ningún problema, chapeau, eh, chapeau, eh, por los chicos, una vez más no defraudan, eh. Un segundo rápido en la vuelta y los de atrás te cogen y te vuelven a cortar el rebusco. Uy, mira, 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 Carres, Carres, uy, mira, mira, acaba de adelantar, eh, acaba de adelantar a Carlos a Rafael Márquez, eh. Ahí estaba David Peña intentando enseñar un poco el morro a Gorka, eh. Se están poniendo muy intensos, porque mira, Derek Issa, mira, Derek Issa, Rafael Márquez, eh. Ojo, que lo acaba de adelantar, es que no lo vio ni delante, eh. Y justo por detrás de ellos está Marcelo Cuomo, de V12 que también, mira, mira, ahora por el exterior lo intenta Marcelo, eh. Caro está intentando irse con los dos primeros. Algo le está pasando a Rafael, eh, está yendo muy lejos. Quiero ver qué le pasó a Richard, eh, tuvo un incidente creo que con un piloto de CVP3. O eso me pareció ver, es que no sé, o el CVP3, tuve el incidente con él, uy, y veía ahí, uy, 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 mi madre, mi madre, la que acaba, la liada que hubo ahí. Y estábamos viendo, eh, se daban un toque, creo que era un piloto de CVP3. Está muy on fire por aquí delante, eh, por la zona delantera, eh. Mira, ahí están Derek Issa, Carlos, eh, Gorka, los tres muy pegaditos. Y se está aprovechando un poco David Peña de esta situación y está aprovechando para escaparse un poco, ¿no?, por lo que veo. Bien. Detrás están peleando y eso hace que los ritmos se pierdan. Y el que está rodando cómodo, pues, se escape. Eso siempre pasa con Derek. Definitivamente. Yo, mira, mira, yo continúo aquí. Mira, Derek Issa por el exterior, eh. Le acabo de adelantar, de hecho, eh. Ahora es cuando ya no deja hueco, eh. Ahora es a taponar, intentar mantenerlo por detrás. Eso es lo que tiene que hacer Derek. Tenemos David Peña pasando por línea de meta. Primera posición, Carlos Quiles, segunda posición, tercera para Derek Issa. Vamos con Gorka y Turrate, y Rael Pérez. Semáforo en rojo, esto va a arrancar. Semáforo en verde, green, green y let's go. Mira cómo cierra el Carlos Quiles, eh. ¿Cómo se metió para el interior el Carlos Quiles? No quería que le adelantaran en esta, eh. Sí, lo tenía claro. Mira, mira, mira. Uy, ahí cómo tuvo que frenar, eh. Hay un momentito que se me pongan las posiciones bien. David Peña, cómo tuvo que frenar ahí, eh. Están pasando todos de manera muy limpia, eh. Otra vez. Otra vez todo limpio. Sí, sí, impresionante. Oye, Chapo. Derek Issa que intentaba ganar posiciones, le acaba de ganar la posición Ismael Hernández, que estaba por el exterior. Va a aprovechar aquí Derek, va a aprovechar Derek y vuelve a recuperar casi casi la posición, eh. Estaban ahí en paralelo, pero no, casi está a punto de perderla con Ismael Pérez. Vamos a ver si lo cogemos. Nos ponemos en una cámara que se vea bien todo. Estaban haciendo ahí Spoon la primera parte. Uy, fue, yo creo que frenó un poco antes ahí Rafael. Y fue cuando le golpeó Ismael o Israel. Vamos a ver que están casi en paralelo Carlos y David Peña, que por ahora tiene la primera posición David, eh. Pero está muy por el exterior, eh. Mira, 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 no, 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 y muy bien, eh. Y ni tan mal que se mantiene, eh. Sí, muy bien, muy bien, David. No, 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 y se la mantuvo el paralelo y la primera posición. Uy, mira, y Gorka, eh. Gorka que casi le da un besito a Carlos Quiles en ese momento. A ver si podemos pillar una cámara. Uy, 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 mira, está dando vueltas de campana sin parar, eh. Sí, 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 en la misma curva estaba con, creo, era Marco. Marco, Marco Cuomo, y, bueno, pues, se la puede. Se perdió el control y se cruzó y ya. De cero coma con Carlos Quiles y Gorka. Eh, mira, 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 uy, 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 sí, 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 se pasó Gorka en la frenada. Pero salvada, eh, salvada, que mantiene la segunda posición, Ismael, cuidado con Ismael, tercera posición para Ismael. Eh, ahí lo vemos pasar. Carlos Quiles, primera posición, Gorka, se iturrarte. Y turnante segundo, tercero Ismael Hernández, no, sí, Ismael Hernández